La actriz falleció a los 74 años en Miami a causa del cáncer de páncreas que le diagnosticaron en abril pasado. El pasado sábado 2 de julio, alrededor de las 2 de la tarde, se dio a conocer la lamentable muerte de la primera actriz, Susana Dosamantes, de 74 años, en el hospital Mount Sinai, de Miami, Florida, ciudad en la que desde hace varios años vivía con su hija la cantante Paulina Rubio. Recordemos que en abril se dio a conocer que a Susana le diagnosticaron cáncer de páncreas, por lo que se encontraba internada y bajo tratamiento. Una amiga muy cercana a Paulina nos contó cómo se encuentran la intérprete de Yo no soy esa mujer y su hermano Enrique, quienes están devastados. Están devastados, aunque Susana estaba pasando por momentos muy complicados por el cáncer que padecía. La realidad es que todos tenían las esperanzas puestas en Dios y en los médicos para tratar de que su salud mejorara. Pero mira, se fue en manos de su hija. Cuando Paulina le dijo, Dios tiene otros planes para ti. En ese momento su mami se fue en paz. Estaban con ella, así como Don Luis, su esposo. Paulina tenía meses con su mamá en casa. Ella era quien se quedaba con los niños cuando Pau se tenía que ir a trabajar. Estuvo en la última gira de Paulina con Alejandra en casa. Con la pandemia, Susana estuvo con su hija porque le decía que estaría mejor en Miami que en México. Le daba pánico pensar que su mami se fuera a contagiar y mira, a los pocos meses le diagnosticaron cáncer y aunque Susana lo tomó con valentía, a Paulina sí le afectó mucho. Pues ella misma lo dice, porque Susana no solo era su mamá, era su confidente. Su ejemplo, su fiel seguidora y Paulina, la fiel seguidora de su mamá, la amaba como no tienes una idea. A pesar de tener casi 50 años, Paulina se dejaba cuidar mucho por ella, con los consejos de su mamá. Los niños de Paulina Rubio son niños muy inteligentes y desde que a Susana le diagnosticaron el cáncer, Paul les explicó que su abuela se ausentaría de casa, que rezara mucho por ella, que estaba delicada de salud y estaría en una clínica donde los doctores harían todo por sanarla. Los niños lo entendieron y de la misma forma, ella los enteró de que su abuela se había ido con su esposo, con Dios, que estaba descansando en un lugar mejor. Los niños estuvieron tristes y Paulina ha sacado fuerzas, no sabemos de dónde, para estar bien por ellos. Pero claro que se ha quebrado, claro que le ha llorado a su mamá a solas. Será una pérdida de la cual le costará mucho reponerse. Se dice que la última voluntad de Susana es que la cremaran en Miami y luego traer sus cenizas a México. Susana fue muy valiente hasta el final. Habló semanas atrás con sus hijos y Luis su esposo, y les dijo que le echaría muchas ganas a sus tratamientos, pero que si la voluntad de Dios era llevársela con él, se iría en paz. Que la última voluntad de ella en la tierra era que cremaran sus cenizas, porque no quería que nadie, ni sus hijos ni su esposo, se desgastaran con los trámites para traer un cuerpo a México. Que quería que todo fuera en privado, y lo más pronto posible, pidió que fuera cremada allí en Miami, y que sus restos, en el momento que fuera conveniente, para sus hijos, que fueran traídos a México, y así será. Finalizó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!